¿Algún hombre, no? Porque todas las mujeres han dicho cosas lindas. Facundo, Facundo, te hará decir algo. A ver, digo cosas lindas. ¿Cómo puedo decir cosas lindas también? A ver, dale, dale. Pero al igual que Patricio, creo que se hablaron muchas cosas que no eran. Ajá. Creo que se hizo daño a mucha gente que no debía, pero entiendo, entiendo el trabajo en el que estabas. Acá comenzamos desde cero, estás en América, bienvenida. Y ahora vas a conocer de verdad cómo somos todos los guerreros y sobre todo cómo soy yo. Y vas a cambiar lo que pensabas de mí. ¿Puedo opinar algo? ¿Sí? ¿Sí puedo opinar algo? Bueno, yo creo que, y como consejo nada más se los digo, chicas y chicos, porque no soy quien para dar ejemplo a nadie. Pero creo que la noticia que se genera es en base a ustedes, porque ustedes la ponen en bandeja. Si ustedes se cuidaran un poquito más, creo que no generarían tanta noticia negativa. Solamente eso. Y por último, Nicola, que sí venía pensando y decía, lo digo, no lo digo, lo digo, lo digo, no lo digo. Dilo. ¿Sí? Bueno, cuando uno realmente, alguien juega con tu imagen, siendo tú una persona pública, hay que saber defenderse. Y sobre todo, si te están tildando de algo que no eres, saca tus pruebas. Es la mejor forma de poder cuidarse, o por lo menos autocuidarse. Y eso fue mi mensaje siempre. Si tú no eras tildado como se tildaba a veces, según las pruebas que se mostraban, creo que lo más fácil era tú haberte sentado desde un inicio y decir, yo no fui y punto. Ese es mi punto de vista. Ese era el tuyo. Claro. Pero el mío no fue así. El mío era arreglar las cosas con mi expareja por fuera. Yo no quería meter más a mi familia, lo vuelvo a decir, más a gente, comprometer a mi hijo, comprometer a mi madre, comprometer a la familia de ella. Yo arreglé las cosas por detrás como lo quería hacer. Yo no quería agrandar más la bola porque, como tú dices, yo me sentaba en un set y ese día iba a haber dos semanas más para que ustedes sigan hablando y yo no lo quería. Así que preferí alejarme de las cámaras como lo hice en ese momento. De ahí salí a hablar después de un tiempo cuando yo estaba tranquilo porque creo que cuando entiendas lo que yo pasé en ese momento, yo no me sentía bien sentándome a que me ataquen y me ataquen y me ataquen. Creo que fue un momento muy difícil de mi vida para mí, para mi familia y para mi expareja para seguir dando de comer a la gente de espectáculos. Así que para mí fue la mejor decisión. Tú tienes la tuya. Para mí era salir a hablar. Después de unos meses, como salí a aclararlo ella, salimos los dos a aclarar las cosas y ahí quedó. Por eso te digo, yo creo que las cosas se han malinterpretado muchas veces. Ahora es un nuevo año y vas a conocernos no solo a mí, sino a la gente. En aquel momento sí tienes razón porque nosotros somos dueños de nuestros actos, pero a veces sobrepasan una línea blanda. Todos, en realidad, todos. Muy bien. Y hoy día no es un bloque de espectáculos, es un programa de competencia. Aparte yo tampoco estoy en espectáculos. Muy bien. ¡Listo!